Hombre, un momento muy bonito porque es un momento esperado. Nosotros hubo un momento cuando se cumplieron los 10 años de su fallecimiento, que hicimos un acto muy bonito de recuerdo, pero de alguna manera nos quedó un pozo triste de celebrar el día en el que había fallecido. Y a partir de ahí empezamos a plantearnos que lo que había que celebrar era su vida, no había que celebrar ese momento que fue más triste. Y ahí empezamos a plantear esa posibilidad, todavía quedaban unos cuantos años, muchos para el 2024, pero de poder hacer algo que gracias a Dios ha llegado la posibilidad y estamos muy ilusionados con poder devolverles algo de lo que nos han dado a nosotros y a la humanidad.